Hola, bienvenidos un día más a Almond y Sazón, tu mejor canal de cocina. Hoy vas a preparar estas deliciosas y esponjosas magdalenas de chocolate. Quédate a ver el vídeo y aprenderás a hacerlas. No olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita, ya que así me ayudarás a que el canal pueda seguir creciendo. Para preparar estas deliciosas y esponjosas magdalenas de chocolate necesitas únicamente estos ingredientes. Dos huevos tamaño L, 130 gramos de azúcar, 80 gramos de aceite de girasol, 120 mililitros de leche, 120 gramos de harina de repostería, 50 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de impulsor o levadura química y 100 gramos de pepitas de chocolate. En un bol comienza echando los dos huevos y el azúcar. Integra bien los dos ingredientes. Añade el aceite de girasol, la leche y vuelves a mezclar muy bien todos los ingredientes. En un colador, tamiza la harina, el cacao en polvo y la levadura química o impulsor. Mezcla muy bien todos los ingredientes. Una vez mezclados, viertes las pepitas de chocolate y terminas la masa hasta que tenga una consistencia cremosa. Precalienta el horno a 200 grados centígrados. Calor arriba y abajo. Y mientras el horno toma su temperatura, coge una bandeja especial para magdalenas y ve colocando una cápsula de papel en cada hueco. Con una cuchara, ve repartiendo la masa, procurando no llenar las cápsulas más de 3 cuartos de su capacidad. Cuando estén listas, las llevas al horno y las mantienes durante 15 o 17 minutos aproximadamente, a 200 grados, calor arriba y abajo. Una vez fuera del horno, las dejas reposar 5 minutos y las colocas en una rejilla para que terminen de enfriarse. Y si es de tu gusto, espolvorea azúcar glas en las magdalenas. Ya puedes disfrutar de ellas, riquísimas y esponjosas. Observa esas vetas que dejan las pepitas de chocolate al fundirse. Una delicia. Te recomiendo que las hagas ya. Tanto a ti como a los niños os van a encantar, solas o mojadas en leche. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita para que Youtube te avise cada vez que publique un vídeo. Tampoco olvides compartir en tus redes sociales y darme un me gusta. Como siempre, no dudes en echar un vistazo a los vídeos que te recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!